En la actualidad los emprendimientos cada día nacen, sin embargo, es importante que toda persona que va a poner su propio negocio tome en cuenta la importancia de la elaboración de un plan de negocio. Lo primero que tenemos que tener es la voluntad, el deseo y la motivación, muy importante. Segundo, ver nuestros talentos personales, qué talentos tenemos, si es cocina, si es arte, manual, si es, digamos, capacitación, porque también puede ser poder emprender en enseñanza online, que es lo que está bastante ahora utilizando las plataformas. Además de eso, conocer a qué mercado vamos a dirigirnos. Si el mercado que vamos a dirigirnos existe la aceptación en ese aspecto, saber si contamos con recursos, ya sea económicos, qué tipo de emprendimiento vamos a hacer. Yo recomiendo a todos los emprendedores que hagan un plan de negocio. Un plan de negocio es antecedentes del proyecto, mercado, meta, objetivos claros, precisos, que se puedan cumplir en el corto plazo y luego un plan que permita ir evaluando. En el plan de negocio evaluamos también el costo de iniciar un negocio. Recordemos que todo negocio inicia con inversión y al tiempo es que él puede dar algún tipo de ganancia. Entonces tenemos que tener con un capital inicial básico dependiendo del negocio que vamos a iniciar para que él en cierto momento podamos tener los indicadores financieros que nos permitan saber en cuánto tiempo va a tener la inversión, nos va a ser rentable para nosotros. Y fijarnos los costos fijos lo más bajos posibles, que son los costos que asume la empresa para iniciar operaciones. Solor Seno dijo que el marketing digital, negocios en línea, son uno de los tantos emprendimientos que han surgido. El marketing digital, lo que son los negocios y emprendimientos en línea, que no hay mayor costo, no hay que hacer una página, existen tutoriales que te permiten crear tu propia página, que te permiten alimentar la página. Algo importante les quiero decir a los negocios que son emprendimientos en línea, mantener al día su plataforma, mantener al día sus ofertas, mantener al día la propuesta. Cuando los clientes llamen por teléfono o escriban, tenerlos al día. Ese es un planteamiento que puede ser bastante utilizado, aparte de emprendimientos que tienen que ver con cuestiones como comida rápida. Noticias 12, Darlen Tellez.